El mundo ha tomado una pausa, nos ha distanciado, estamos pasando momentos difíciles, pero desde la ARN estamos convencidos de seguir, de trabajar por el país. Hemos sido la diferencia y hoy la seguiremos siendo. Hoy guiamos los sueños de muchos desde la distancia, seguimos adelante funcionando como equipo, somos un todos podemos, un lo superaremos juntos, así estemos lejos. Es la oportunidad de reinventarnos, hacer de lo físico algo digital, de trabajar al lado de los nuestros, de abrazarnos como nunca lo habíamos hecho, es ser un nosotros antes que un yo. Lo que hacemos tras siempre y hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo todo desde la casa para mañana poder encontrarnos de nuevo y demostrar eso que entendimos hace mucho, que una oportunidad lo cambia todo.